Bienvenidos a un video más con Polo Ambrosio Estamos acá en Esquipula siempre Este es el segundo video Y acá andamos enseñándole pues Acá donde están los dulces Acá mi amor Mi mujer me llama mi amor Y aquí me dicen mi amor y cariño tesoro Pero yo pues le vamos a enseñar Todo lo que se vende Le damos mi amor A ratito En vivo y todo Y miren aquí están los cuadros Vamos a A caminar en lo que es esta parte Al inicio del video por encima Más me caigo Y me quiebro la cara Por debido pues que me le den las llenas Aquí miren Están los dos calotillas para las niñas Están bolsitos Adelante muñecas Una cosita Este mercado pues es bastante grande Tienen lo que es la marqueta de conserva Y las canastillas para echar las tortillas Ahí está el curtido Y aquí la puerta Pero como hablamos que yo por este tiempo Pues está cerrado todo Ya nadie puede salir ni entrar por aquí Vamos a caminar a este lado Para enseñarles lo que hay Acá Son las pirecitas que tienen sus dulces Yo al andar acá pues se me viven Se le viven muchos recuerdos Cuando estaba pequeño yo Cuando mis familiares venían A este lugar Y compraban Y nos llevaban dulces Ya que en aquel tiempo Pero era más difícil las cosas Como les repito Pero en aquel tiempo Era bien difícil las cosas Pues no había Mucho dinero Ya pues hoy No hay mucho más Pero Ya se sobrevive Uno Puede trabajar Y en aquel tiempo Se sufría más Para comer Al que sea un su dulce Miren ahí están todos los relojes Aquí andamos promoviendo Pues cualquier persona que venga acá Y quiera comprar esas cosas Los relojes Es de toda marca Rosario y acero Típicas Llaveros Acá viene mucha gente De diferentes países ¿Ves usted? Sí Ajá Mira que bonito Ajá Ahí está Que para cuando vengan acá Quieren llevar sus recuerdos Miren Aquí está el don Ofreciendo sus productos Aquí tiene rosarios Cruzitos De todos De todos De todos Típicas De todos Se consiguen Hasta muchachas Va Hasta muchachas Muchas gracias Miren Aquí está todo Están más de los recuerdos Están aquí Están los guitarritos Para los niños Las chilitas Para las niñas Gracias Cari Esto de Dulce Pues es bastante grande La estación Bastante grande La estación Aquí Todo para arriba Pero pues Están empezando a abrir Porque todavía es de mañana Y todavía es temprano Miren 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 Aquí están las canastillas Miren 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 Como una pregunta ¿Cuánto cuesta la canastilla? 10 texales 25 y 15 Es de todo precio Es para la gente Cuando tal vez Vienen a comprar Aquí Tengo mucha gente Que viene a A visitar Cristo Negro O a visitar Así A Tituciera Aquí Aquí nos esperamos Con gusto Aquí hay de todos Productos Tiene Que bonito Aquí lo que hacen Valtes Pisto Y voluntad De comprar Es cierto Gracias Oírlo Vemos Aquí está la peladora Toda la gente Emprendedora Trabajando duro Para aprender Sus productos Ya cuando Están grabando Preguntan Que uno quisiera Comprar cosas No puede Porque Donde van Ocupadas Las manos Y luego Pues Miren Anda brava La gente Es el mercado Vamos a darle Otro recorrido Por aquí Están las manillas Aquí están Los mantelitos Para echar La tortilla Y también Los castillos Los voy a caminar aquí por estos locales por aquí no había caminado estos son nuevos bastante locales acá y para allá un comedor pinita hay disculpen también que no ando gripe o tos a veces de vez en cuando me dejara la tos severa por tanto hablar pero ya andamos viendo lo posible para sacar este video aquí estamos en un restaurante para arriba hay más locales como repito los comercios temprano aún no han abierto la mayoría hay gente que se esconde cuando van a ir grabando ya estamos en un restaurante y ya vamos a salir a la calle hacemos un buen recorrido acá por allá pasamos así que gracias amigos por ver este video ya pues hicimos un recorrido aquí por el mercado de esquipulas aquí les enseñamos un poquito de cada cosa de lo que hay acá aquí lo que hace falta eso y dinero y como dijo la señora voluntad de comprar ya que la gente pues se le gusta para para vender sus productos aquí temprano y temprano ya pues para llevar el sustento a la familia a la casa así que muchas gracias y ahí viene un señor ya mayorcito y anda trabajando y no se va a cenar